Aquí cada uno hace lo que le da la gana en su cama, por eso el olor de algunas camas habla por sí solo. Madre de Dios, aquí a alguno le da alfap duro que no es normal. Espero no haberme tumbado en una de esas. Muy buenas a todos, haceme al micro, estamos de vuelta con Pokémon Zafiro Alpha Reto Nuzlocke, el episodio número 4 del episodio Delta, y lo habíamos dejado justo antes de llegar a la guarida del equipo Aqua. Tenemos que venir persiguiendo a la señorita Tristana, y sí, hoy sí me he acordado del nombre, pero porque estoy grabando este episodio del tirón respecto al anterior, así que no prometo nada para los siguientes. Pero yo creo que sí, ya me lo he aprendido, joder, Tristana, si no es tan complicado. Tenemos primero el Havoc, ¿verdad? Vale, sí, pues vamos allá. A ver qué se cuentan estos. Tenía el cabello oscuro, peinado Bob, y una fuerza terrorífica, pero para llegar hasta donde está el jefe, primero hay que cruzar una sala repleta de telepaneles. No va a resultar tarea fácil, pero si aquí ya hemos estado. Me angurrean. Ahí dentro hay una chica con un Wismur. ¿Y tú qué? Esa chica ejerce un dominio espectacular sobre los Pokémon de tipo dragón. Me da que ni siquiera aquí les está a su altura. Pues... Si nos va a tocar pelear contra ella, voy a tener que poner primero a... Uy, a ver, por aquí. A Izumi, más que nada por el danza dragón, colmillo hielo y todo eso. Vale, aquí no hay nada. Vámonos. Es bueno ir descartando caminos. Por ahora solo hay uno. Y eso siempre es bueno. Vamos a ver. ¡Oh! Este quiere pelear. No te acerques, pero vamos a ver. ¿Por qué los de aquí dentro quieren pelear y los de la entrada no? Vale, supongo que porque los ha derrotado Tristana y no tienen Pokémon. Vamos, digo yo. Si no, no tiene mucho sentido. Pues nada. Contra este Mook sí que podríamos sacar a Pride. Porque ya dije en el episodio anterior que a estas alturas va a ser un poco complicado mantener al equipo equilibrado y todo eso. Pero realmente, esto es experiencia gratis al fin y al cabo. No creo que tenga nada con lo que hacernos daño. Bueno, para empezar el tipo de veneno no nos puede hacer nada. Y luego si tiene algo de tipo normal no creo que nos haga mucho. Así que la putada es esa. Justo esa. Como empieza con una armadura ácida, esto se va a hacer eterno. Pero bueno, a la larga debería morir. Así que... ¡Uf! Chirrido. Vale, chirrido, armadura ácida y qué más puede tener. Ahí, perfecto. Ese crítico me ha molado. Pues vamos a sacar a otro Pokémon ahora ya porque si no, no quiero que tire un restaurador a todas estas alturas. No quiero un restaurador a todos, sinceramente. Sacamos a Alexander y tiramos un psicocorte. Supongo que será lo suyo. Si tiene un tercer armadura ácida va a ser malo. Uf, pues voy a tener que mega evolucionar porque no va a bastar un psicocorte ni de coña. No tengo estado. Así que... Vamos allá. Bueno, podría tirar danza espada también, pero da igual. Debería bastar. Estando en mega, debería bastar. O un criticazo de Absol, tampoco estaría nada. Pues no. Venga, ahí te va. Si eres un poco tonto, pues no es culpa mía. Bueno, a lo mejor no se esperaba la mega, vale. Pero bueno. Vale, no ha hecho restaurador y eso es bueno. Bueno no, lo siguiente. Vamos a ver qué tiene por ahí. Pride sube, perfecto. Y Habok también. Pues doblemente perfecto. Un Carvana. Pues vamos con Habok. Y que se ocupe él. Y nos vamos. ¿Me van a hacer pasarme otra vez toda esta zona? ¿O estará por aquí cerca de la entrada Tristana? O a lo mejor hay caminos nuevos, yo qué sé. Ni puta idea, la verdad. Uno menos. A estas alturas no deberían tener Pokémon sin evolucionar, la verdad. Es un poco absurdo. Pero bueno. Mientras haya un camino solo, estamos bien. ¿Este también quiere pelear? Parece que sí, ¿no? Ahora. Sí. Vamos a ver qué hay abajo primero. Supongo que ese es el camino, así que voy a ir primero por el transportador. Digo que supongo que es el camino porque obviamente habrán puesto los entrenadores hacia la zona a la que tengo que ir. Digo yo, vamos. Listo. ¡Me cago en! Venga, otro. Anticipo. Venga. Era en plan, esto me salva, esto me salva, no muero. Vamos el primero entonces por el transportador, como digo, a ver si hay algo. No sé, a lo mejor yo qué sé, objetos o algo me dejé en su día, también puede ser. Todo puede ser. Vamos a verlo. Esto es para curar aquí, pues supongo, ¿no? Bueno, un montón. Están aquí todos peleando contra mí. Y de repente... Aquí cada uno hace lo que le da la gana en su cama. Por eso el olor de algunas camas habla por sí solo. Madre de Dios, aquí alguno le da al fab duro que no es normal. Espero no haberme tumbado en una de esas, sinceramente. Espero por Dios no haberme tumbado en una de esas. ¡Vámonos! Vámonos. ¡Eh, ACM, aquí es esa mancha blanca en tu pelo! ¡Es el gorro, enfermos! Que le llevo desde el principio de la aventura. ¿Tú qué te cuentas? Nada, venga. Vale, esto ya se empieza a abrir y no mola. ¿Tú qué, perelas? ¡Sí! ¡Pereleas, he dicho! Me he inventado un verbo. ¿Cómo os quedáis? Solo me falta inventarme tiempos verbales, como los personajes de Final Fantasy VII. Y ya estamos a tope. Bueno, tiempos verbales, géneros y de todo, vamos. Porque se inventaban de todo ahí. Claro, con chispazos y ya está. Tampoco hace falta estar aquí pensando mucho. Al principio no me entusiasmaba de todo. Cuando veía a Mega Manectric dije, Dios mío, es muy vasto. Pero no sé, como que tampoco me desagrada últimamente. De estar usándolo y eso en el Delta, pues como que me está molando. Me gustaría tener uno ya, digo. A ver si me pasa alguien uno. Y lo puedo usar en plan competitivo y eso. Aunque ya sabéis todos que es muy predecible. Siempre tiene los mismos movimientos y demás. De hecho necesita poder oculto para funcionar bien. Pero estaría bien, me gustaría tener uno. Bueno, vamos con Roy, hace mucho que no lo sacamos. Y Roy es un campeón, la verdad. Se ha portado muy bien en la aventura. Pues va, nos pillamos. Lo siento Roy, pero no. Bueno, realmente me podría haber quedado ir con algo de fuego. Tampoco que sea muy peligroso un Golbat, pero en fin. Venga, vamos. Lo que no sé es por qué tiene las uñas rojas. No tiene sentido, pero bueno. De hecho no le pega. O sea, sería mucho mejor que las tuviera blancas, pero bueno. Los diseñadores sabrán. Vale, a ver. ¿Tú qué te cuentas? Los meteoritos, la energía de la naturaleza, el Pokémon ancestral. Aquí tratamos de desentrañar todos los... Bueno, los misterios que plantean todos esos elementos. Ahora mismo estamos realizando experimentos para crear artificialmente un prisma azul. Pero por alguna razón que se nos escapa, no estamos teniendo éxito. Es un enigma demasiado complejo para la humanidad. O eso, o tú eres imbécil y fuiste de los últimos de tu clase. Que también puede ser. Y a lo mejor no encuentras la solución. Pero no seré yo... Quién te lo diga, ¿qué pasa? Joder, esto ya no mola, chico. Cuando hay tanto camino... Voy el primer abajo por los dos teletransportadores que había. Y ahora volvemos aquí. Iba a decir, ¿cuál Golbat? ¿Un Carvana? ¿Algo? ¿Que sea débil la electricidad? Pero no. Tienen que estar aquí andando por culo hasta el último segundo. ¿Lo matamos de un sofoco? No tiene stab, pero es... Es un sofoco, coño. Veremos. Yo creo que no. Algo me da que no. Ahí va eso. Lo sabía. Si es que estaba claro. Eso no nos ha dado mucho, está intimidado. Así que... Yo creo que un ataque rápido, pero digo, por si acaso tira... No están usando restauratodos ni nada, me parece muy raro. Vale, que no sean los jefes ni, yo qué sé, ni Matías ni nadie de estos. Que son reclutas y más, pero yo qué sé. Estoy mal acostumbrado a que cuando tiene poca vida, un Pokémon de rival siempre tira un restauratodos. Bueno, restauratodos, hiperpoción, lo que sea. Da un poco igual, la cuestión es tirarle algo para curarlo. Vamos a ir primero por aquí, he visto, había uno, ¿verdad? A ver qué hay. Vale, esto parece que está cerrado, ¿no? Sí. Y este tío que hace aquí solo. ¡Ey! Me he sentado sin querer. ¿Qué te cuentas? Esta es la sala de planificación estratégica del equipo Aqua. Todo lo que hay aquí es altamente secreto. Aquí no puede entrar nadie que no sea de los nuestros. Pues macho, estoy aquí y no me dicen nada, así que... Me piro. ¿Qué tenemos por aquí? Otro pasillo. Vale. Vale. Ah, esta es la habitación de... Un wild, mira ahí. Por alguna razón desprende un curioso aroma agridulce. Este peluche ha estado en las camas de antes, me lo veo venir. Y no en una de las que están limpias, precisamente. Me lo veo venir, me largo de aquí. No, 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 quita, que la silla sabe cómo está también. Quita, quita, quita. No quiero saber nada. Vámonos. Vámonos, pero ya. Son unos guardazos los del equipo Aqua, ¿eh? Vale, pues por aquí parece que no es. Así que vamos para arriba. Tiene pinta de ser por allí, por la curva donde nos ha retado la tipa. Porque, por lo que he dicho antes, donde estén los reclusos es que va a ser por ahí seguramente. ¿Esto qué coño es? Oye, un aviso muy claro en la pared. Precaución, no jugar aquí dentro es peligroso. Es verdaderamente peligroso. Subamente peligroso. ¿En serio es que es tan peligroso? ¿En serio? El personal queda avisado. Si no se lo creen y ocurre algo serio, yo no quiero saber nada de nada. Hostia, no había visto ese mensaje. Voltear con fuerza, prestar con dureza. Estirar con brío. Lanzar con brusquedad. Quemar con intensidad. Sumergir con el... Venga, vale, que sí. Joder. Pero, qué cachondo el mensaje ese. No lo había visto. Mola. Vale, pues... Ah, esto es lo del... Lo del submarino, ¿no? Ah, por aquí no puedo pasar. Y por arriba tampoco. Porque está esto de aquí. Así que nada. Por aquí no es. Buena señal. Me gusta ir... Ir desechando los caminos por los que no es. Me... O sea, me mola, me mola. Así que solo quedan dos. Que es este de aquí... Y la curva, que seguramente sea por ahí, ya digo. O por aquí. ¿Quién sabe? Estamos al lado de la entrada. Se han visto las escaleras. ¡Uf! Otra habitación. Cuidadín. Madre mía, ¿y esto qué es? Un saco de boxeo aquí. 5.000 puñetazos al día. Pensaba que me iban a dejar usarlo como el... Grandes exitos del jefe, volumen 7. Pensaba que iban a dejarme usar esto como el... El muñeco este de Hariyama que se puede poner en la base secreta para spamear el botón y darle X número de empujones. Que, por cierto, os reté. ¿Tenéis mi base secreta? Digo, a ver si alguien me supera. Porque me he intentado superar ahora mismo y ya no puedo. Es imposible. Creo que eran 53, no me acuerdo. Es por la derecha, obviamente. Si no, no estaría esa tipa ahí. Así que vamos a... ¡Uh! Esto era lo de la... Es que no sé por dónde es. Vamos a ir primero por aquí, a ver. Porque realmente será el puzzle, entre comillas, complicado de los teletransportadores. Es decir, que hay que ir probando hasta encontrar alguna combinación. Digo yo que será por ahí. Así que vamos a ir primero por aquí arriba. Ahí te va eso. No hace falta ni que tire mega. Venga, va. Así ahorramos tiempo. Uno... Y el otro es un wallbat. ¿A qué es un wallbat? Dime que es un wallbat. O otro carvana estaría bien. O un... No, tío, qué pesado. Qué pesadilla, por Dios. ¿Saltará crítico? Alexander, la verdad es que también se ha portado bien en la historia, eh. Se ha portado como un campeón también. ¡Zas! Ha sido crítico y no ha muerto. Pero ha sido crítico. O sea, sigue portándose como un campeón. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Listo. El 50, redondito, perfecto. Todo lo que podamos ir subiendo. Aunque, bueno, realmente Absol no creo que aguante mucho delante de Rayquaza. Pero bueno. Vale, por aquí no... Eso. Puede que sí. Modificaciones previstas para el submarino, bla, bla, bla. ¿No quieren pelear? Ah, pues el de la derecha me ha visto. O sea, estaba a un paso de él y no ha querido pelear. O estaba en un... En una casilla por debajo y... Y lo he visto mal. Que también puede ser. Vamos allá. Listo. Creo que no quiere pelear. Creo que me ha puesto delante de él y no quería. A lo mejor me dice algo del submarino. O alguna gilipollez. Sin importancia. Y nos tenemos que dar la vuelta. Si estás buscando en la habitación del jefe, no es por aquí. Y llevan dos. Antes ha venido una chica con un Wismur que andaba buscando lo mismo. Anda. ¿Y qué quería hacer en la habitación del jefe? Quería el peluche. Quería el peluche. Madre mía. Que aquí hay un rollo entre Tristana y Aquiles que no es normal. Revivir máximo. Súper útil. ¿Cuántos tengo? Voy a verlo. Porque no sé cuántas veces he dicho la frase de muy útil esto en el Nuzlocke. Nueve revivires y cinco revivir máximo. Casi nada. Los podría vender para sacar dinero. Pero voy a ver si hay algo por aquí. Pero tampoco es que nos haga especial falta. Creo que no hay nada porque lo vimos desde el otro transportador, ¿verdad? Por aquí no podemos bajar. Ah, estaba ahí. Pensaba que no había nada. Pero sí, hay un transportador. Pues vamos allá. Esto es la entrada. ¡Me cago en la madre que los parió! O sea, me devuelvo la entrada y luego tengo que hacerme otra vez todo el paseazo. Me cago en la puta de oros. Bueno, va, realmente no es tanto. O sea, no es tan largo y eso. Pero me cago en la puta madre. Qué buen troleado. Voy intentando ir ahí poco a poco desechándolo todo. Aunque realmente aquí ya estuvimos. En su momento, en la aventura. Pero joder. Vale, ahora falta hacer el puzzle ese. Así que vamos allá. No me acuerdo de cómo era. Pero bueno, eso lo sacamos enseguida. Ahora lo sacamos enseguida. Me tiro aquí cinco minutazos. ¿Qué os esperáis? No, realmente es muy... Empezamos bien. Empieza bien la cosa. Realmente no es muy complicado porque solo hay... Dos opciones. Es decir, cada vez que estamos aquí, solo hay dos opciones. Vamos a ir probando. Vale. Llega el momento de la verdad. Centro-izquierda. Centro-izquierda. Izquierda. Sí, sí, a tope. Y entonces el centro que era. No, el centro me devolverá hacia atrás. El centro me devolverá hacia atrás. Así que no voy a jugármelo. Habok. No, hemos quedado que Izumi. Contra Tristana, Izumi. Aunque a lo mejor no tengo que apelar contra ella porque está ahí en plan encarándose a ellos. Fantástico, la victoria es mía. Ah, pues ha ganado ya. Joder. Aquí le estuvo bien. Maldita sea. ¿Cómo ha podido perder contra este tipo de hija? Este es contenta de Felicia. Es como si fuera mi hija. Nos entendemos sin necesidad de palabras. Tú, ¿se puede saber quién eres? ¿Quién soy? Difícil de pregunta. Soy la heredera de Leighton. ¿Por qué no suena su música? ¿Quién sabe quién soy? Lo único que sé es que no soy quien debiera. Bueno, basta ya. Dejamos el psicoanálisis de estar por casa. ¿Y cómo sabe que estoy aquí? Me noto que se hay plantado. Acércate a mí. Sí, boana. ¿El mocoso o el que faltaba? ¿Eres un verdadero héroe dispuesto a salvar el mundo, eh? Pero es un poco tarde. Debe haber aparecido... No, de haber aparecido hace tan solo un minuto. Toma, guantazo. Esta tía es la puta ama, eh. Aquí les está bien. Fantástico, la piedra activadora es mía. Ya tenemos todo lo que necesitábamos. Con ella podremos al fin invocar a Rayquaza. ¡Oh! ¡Nadie se lo esperaba! Aquí os quedáis, que ahora tengo una misión que cumplir. Esto hace M. Me gustaría que siguieras mis pasos. Nos dirigimos a un lugar que fue sellado en el origen de los tiempos. El Pilar Celeste. Si hay algo que se te escapa, pregunta al antiguo campeón. Él podrá ayudarte. Agur. Venga. Esto es el Colmo. ¿Cómo se le permite entrar aquí y liarla de esa manera? El mocoso. Vaya, vaya. Qué casualidad tenerte aquí otra vez. Esto debe ser cosa del destino. Silvina, dale esto al crío. Anda. Sí, cosas gratis. Pero, ¿de verdad, jefe? ¿Qué más dará? Ahora que me han robado la piedra activadora ya me han cillado mi honor. Esta mega piedra no me sirve para nada. ¿A el Sharpedo? Eh, justo. Y en Rubí será la de Cameruk, seguramente. Así que... Toma, esto es una Sharpedonita. Dásela a un Sharpedo y verás qué efectos. Te confío el secreto de mi fuerza. Esa chica de antes debe de ser alguien muy especial para poder dominar los Pokémon de tipo dragón con esa maestría. ¿Qué tendré en la cabeza? Seguramente tú, mocoso, seas el único capaz de hacer frente a ese poder. Lo dejo en tus manos. Vale, pero... Si resulta que esta tía es buena... Venga, que sí. Todo bien. Ya veo. La piedra activadora. Ahora dirá, ven y te hablo de... Bla, bla, bla. Vendete prisa, tenemos que hablar. Así que... Madre mía. Madre mía, qué pesadilla de hombre. Que no nos deja en paz. Iba a decir que sí. Esta tía es buena. Pero nos están advirtiendo en plano... Tiene un equipo de... ¿Me deja usarlo? No. Tiene un equipo de dragones muy poderoso. Bla, bla, bla. ¿Por qué me advierten tanto si realmente no tengo que pelear más contra ella? Es lo que no sé, la verdad. Ahora es para la derecha, supongo. Pues si antes hemos ido para la izquierda. Sí. Es que no lo entiendo. A lo mejor... Nos hace pelear con ella al final. Pues tipo Aura, ¿no? Que es como... Sí, ya sabemos que es buena. Pero dice, venga, va. Demuéstrame lo que vale. Yo que sé, algo así. Vamos a ver. O algo rollo... Yo que sé, como se supone que ella es la heredera de... Bueno, heredera de... Sí, la heredera del clan este de... ¿Cómo se llamaba? El clan Meteoro y demás. A lo mejor me hace probar mi valía o algo así. Lo típico que pasa en todos los juegos, ¿no? Pues eso. Vámonos. A ver, centro espacial a la que el pesado de turno nos llega a cuatro gilipolleces, que ya sabemos. Y podemos ir a pelear celeste de una vez. Hostia, qué asustomada. Bueno, creo que se ha asustado más el que yo. Pero, en fin. Aquí. Venga, látex, hijo mío. O sea, como las que dicen que se supone que la Mega Evolución desprende mucha energía y todo eso, que es lo que quieren utilizar para... Bueno, querían utilizar para el tema del meteorito y demás. Y aquí estamos subidos encima de un Pokémon y Mega Evolución estando nosotros subidos. Y esa energía parece que... Como si nada. O sea, no tiene mucho sentido, la verdad. Pero bueno. Debería, yo qué sé, deberíamos salir despedidos o que nos mandan a tomar por culo. O lo de la fuerza que desprende eso. O eso, o Latias es una mierdecilla. Y no lo sabíamos. ¿Quién sabe? Venga, va, no te enroyes mucho, por favor. A ver qué nos cuentas. ¿Tú qué? ¿Ese te ha pasado tembleque? A ver, pesado, de turno, ¿qué quieres? Venga. Te estaba esperando. No, hay escena de estas. Dios mío. Tristán ha mencionado el piral celeste y ese lugar solo es accesible a unos pocos. Los herederos del saber ancestral destinados a transmitir las generaciones futuras... Bueno, eso. Destinados a transmitir las generaciones futuras y punto. ¿Te acuerdas del pluvio de la Recípolis? No, para nada. Ahora me dirá, no, pero si te dio una medalla, si era el último de... Pluvio, el líder del gimnasio de Recípolis debería ser capaz de romper el sello que impide la entrada al pilar al celeste. Es una de las pocas personas que ha recibido y puede transmitir ese conocimiento ancestral. Vale, entonces me quedaré junto al profesor y su equipo para tratar de elaborar un plan. Esta mujer, Tristana, no puedo confiar en ella. Ya se nos ocurrirá algo, algún modo debe tener el meteorito por nuestros propios medios. No, a ti te corresponde encargarte de Tristana y del pila celeste. Vale. Pero entonces no tiene ningún puto sentido lo que me estás diciendo. Porque me estás diciendo que vaya a hablar con Pluvio, que es el único que puede abrir la puerta de... Bueno, uno de los pocos que puede abrir la puerta de... De Recípolis. Pero al mismo tiempo Tristana está yendo allí. Entonces, si yo no voy a hablar con Pluvio, se supone que Tristana no puede entrar. Máximo, te haces mayor y no sabes de lo que estás hablando. Pero bueno, lo dejamos aquí en el siguiente episodio. Vamos a hablar con Pluvio a ver qué nos cuenta. Así que nada más, gente. Le like y favoritos si os ha gustado el vídeo. Suscribíos cagando leche si queréis más. Compartidlo con vuestros amigos. Y como siempre, muy gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!